Amigos, hoy se encuentra con nosotros Danilo París, la verdad es que qué gustazo verlo, amigo, ¿cómo estás? Un abrazo de México hasta Miami, ¿cómo andas? Muchísimas gracias Cris, un placer estar contigo, gracias por la invitación. Oye, buenísima tu música, me encantó, qué bárbaro, damos un poquito de tu nueva promoción, ¿cómo andas? Y bueno, a la gente que te está conociendo, ¿quién es Danilo París? A ver, Danilo París, Danilo París, un cantante cubano, recién me he mudado para acá, para la Florida, estoy residiendo en Miami, es donde estoy lanzando mis últimas producciones, Serenata de Balcón, Boda Celeste, Nostalgia y más recientemente Mejor Sin Ti, una balada piano. Recién también hace un mes de estrenar en Nostalgia, como ves tengo muchísimas, hay tiendas, estoy estrenando muchas canciones y no será la última. Hay muchos temas en cola y de mí, bueno, como pueden escuchar en algunas canciones, hay como una mezcla de muchísimos géneros, por supuesto cubano, soy cubano, pero también hay de flamenco, de género urbano, me gusta la balada también, el pop, entonces hay como todo eso mezclado y eso es lo que pueden encontrar en mi música. Oye, increíble tu video, ¿eh? Felicidades, qué buen trabajo, qué buena música. Y la verdad es que maravilla, porque se vea a la gente que no solamente eres cantante, también tienes otras facetas artísticas, te gusta el cine, te gusta mucho eso, o sea, también hay que hablarlo, porque eso te complementa con una persona súper completa artísticamente. Estudié dirección de cine, o sea, me formé como director, también he incursionado en todas las facetas como cineasta, en la fotografía, en la edición, y eso me permite tener una visión más global del arte, a la hora tanto de componer, o sea, no solamente tener referentes musicales, sino tener referentes pictóricos, cinematográficos, por supuesto de la poesía también, y a la hora de escribir, como que visualizo, o sea, tengo un proceso medio sinestésico a veces, entre notas e imágenes, entonces a veces consigo las canciones como un todo, no solamente la música, sino como ya voy consiguiendo la música junto con imágenes, y luego eso me permite también poder hacer yo mismo mis audiovisuales, entonces trato de hacer como una obra audiovisual completa, que sea como armónica, no desligar una cosa a la otra. ¿Tu videoclip tú lo dirigiste, tú lo creaste? Sí, sí, todos mis videos los dirijo yo. Maravilla, eso está genial, ¿no? Poder dar tu visión y talento, y voz, la verdad es que increíble. Tienes muy bonita voz, amigo, la verdad, tienes buen talento. Muchas gracias. Muy buen engagement. Oye, a ti como cubano, ¿cómo te ha ido ahorita? Bueno, después de que estás aquí en Estados Unidos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tan fácil ha sido? Ahora sí que puedes sobresalir en este medio, que este medio está increíblemente saturado, pero siempre hay un espacio, el espacio ya lo tienes tú. ¿Cómo ha sido para ti este camino? No ha sido sencillo. Realmente lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Comenzar, primero que todo, en otro país. Cuba es un país muy peculiar, bastante aislado del mercado y aislado del mundo. Y entonces, crecer realmente desde Cuba es bien difícil. Y afortunadamente, desde que me mudaba para acá, el crecimiento ha sido constante, también el trabajo ha sido constante. Y sobre el género, también es algo importante, porque actualmente no hay mucho espacio para otros géneros que no sean el género urbano o la bachata. Y son géneros que yo también aprecio y que también me gusta hacer, y con los que me gusta también coquetear, porque muchas de mis canciones coquetean con el género urbano, con el reggaetón, incluso. Por ejemplo, Serenata de Balcón es como un flamenco pop, pero que tiene una base de dembow, de reggaetón. Entonces, son géneros que aprecio, pero a veces no dejan espacio para otros géneros que también me gusta hacer, como es la balada. Por ejemplo, esta última canción es una balada piano. Entonces, para un joven cubano que migra a Estados Unidos, tratar de crecer con esta música a veces es complicado, lleva muchísimo trabajo, pero afortunadamente creo que he tenido una audiencia muy bonita, muy fiel, que siempre me apoya y que me ha ayudado a seguir creciendo y hacer que mi música igual crezca y llegue a cada vez más personas. Entonces, en el poco tiempo que llevo acá, desde que estoy lanzando los primeros sencillos de mi disco, pues ha tenido realmente una repercusión cada vez mayor. Cada lanzamiento supera al lanzamiento anterior en cuanto a números, en cuanto a impacto. Y yo no me hubiera obsesionado con los números, pero sí es, por supuesto, muy reconfortante ver que cada vez la música tiene más alcance. No, es que bárbaro. O sea, tienes una voz increíble, tienes un carisma increíble. Yo creo que también ayuda mucho eso también, ¿no? Tu conexión con el público, ¿cómo lo llevas con tus fans? ¿Cómo haces tu comunidad? ¿Qué tan cercano te acercas a la gente que se declara fan tuyo? Tengo una relación bien cercana, verdaderamente. Incluso diría que a veces he llegado a tener una relación casi que de amistad con muchas personas que me siguen, porque nunca pierdo de vista que el artista se debe al público y que son ellos los que te colocan o no en un sitio. No tú solamente por... sin ellos no llegas a ningún lugar. Entonces, la relación que yo tengo con mi audiencia, verdaderamente, es de agradecimiento. Yo le agradezco tanto apoyo a las personas. Entonces, la forma que tengo de agradecer es, en primer lugar, con música, con canciones, obviamente. Seguir haciendo canciones con mucho cariño, con mucha honestidad. Pero también me gusta saber lo que piensan de mis canciones. Me gusta agradecerles personalmente a cada persona que comparte mi música, que me deja un comentario bonito. Siempre trato de estar ahí, de contestar, porque realmente es la razón por la que hago música. Yo no hago música para que la obra camine sola y... No, no. Lo hago como una forma de crear un vínculo entre el mensajero y el receptor, y que la música sea ese mensaje que conecte. Creo que si no hay sentimientos y si yo no quiero expresar nada y si no quisiera que alguien lo recibiera, entonces la música fuera un mensaje vacío. Hoy no, creo que el contenido es lo más importante. Esa conexión que se crea entre el mensajero, entre el emisor y el receptor. Entonces, por eso me gusta tener una relación bien cercana con todos mis seguidores. ¡Wow! Increíble. Oye, Danilo, ¿y tú qué piensas acá de México? ¿Has tenido la oportunidad de estar aquí en México? No, y me encantaría. Es algo que tengo en la mente desde hace muchísimo tiempo, que me encantaría. Es un país extraordinario. De hecho, mi padre estuvo viviendo un tiempo, mi padre es músico también, y estuvo haciendo música allá un tiempo en México. Y entonces es algo que yo también quisiera hacer en algún momento. Espero que la música siga creciendo y poder visitar México y poder cantar allá. Claro, tú no vas a hacer lo que tú haces, porque es lo que me encanta como lo haces, pero también yo creo que aquí en unas visitas en México, también la gente descubriría el gran talento que llevas. Tengo varios amigos artistas también que son cubanos, que se dedican más a actuar o a modelar, que les va de maravilla. Entonces, yo creo que tú tienes el concepto de artista completo, porque tienes talento tan solo en lo artístico, así como lo técnico, y también tienes la presencia, o sea, eres una persona grata de ver y también de escuchar, ¿sabes? Entonces, esos complementos debes potenciarlos, o bueno, lo haces, pero cuando vives aquí en México, serás boom. Aparte de aquí también, en México también es un país donde hay muchas oportunidades, mucha gente de todas partes de América Latina viene acá. Y luego van a Estados Unidos, tú ya estás en Estados Unidos consagrado, qué buena onda, que ya estés muy bien. Pero tú mirarte la vuelta por acá en México, yo creo que también conseguirías una buena comunidad. Y también probar la comida. Yo estaría encantado. La comida mexicana es muy buena, me encanta. Tengo muy buenas amistades en México. Además, muchos de mis señores son de México. Entonces, es un país que admiro muchísimo su música, su cine. Bueno, yo crecí escuchando, era mi banda favorita, era Maná. O sea, crecí escuchando Maná. He crecido viendo las películas de Memo del Toro, de Cuadrón. Entonces, es una cultura que me fascina. Es una cultura que me fascina a los mexicanos. Así que sí, sí. Es algo que definitivamente en algún momento tendré que hacer. Claro. Oye, y en México también, o sea, ¿te gustaría, por ejemplo, hacer una colaboración con un artista mexicano actualmente? ¿Qué te gustaría cantar con alguien? De hecho, te cuento un secreto. De hecho, te cuento un secreto. Tengo una ranchera, tengo una ranchera preparada que quiero cantar más adelante. Y, o sea, quiero lanzarla para el volumen 2 del disco que voy a lanzar ahora en las vacaciones. Entonces, tengo como esa ranchera preparada y sería un lujazo, por supuesto, hacerla con algún artista mexicano. Bueno, sí, además, porque ahorita ya está de moda del regional mexicano. Si te has dado cuenta, pues ahorita Peso Pluma, hay muchas cosas de los corridos. Bueno, acá los famosos corridos tumbados, te dicen así, pues es la mejorita aquí en todas partes, ¿no? Y, bueno, también la banda regional, que es lo que domina siempre en la cultura mexicana. Pues nada, Daniel, la verdad es que en este proyecto que estás sacando de tu disco, que vas a hacer un volumen 2, ¿cómo vas en este proceso? Va de maravilla, realmente. Mientras la inspiración nos falte y sigue así el manantial, el caudal lleno de canciones. Ya tengo preparado el volumen 1, por supuesto. He ido lanzando varios sencillos del disco, he ido adelantando varios sencillos del disco. Aún no hemos puesto fecha de estreno del disco porque precisamente quiero, o sea, no tengo claro hasta dónde cerrar este volumen 1. Por ejemplo, esta ranchera inicialmente iba a estar en el volumen 1 y luego decidí que no, que lo iba a dejar para el segundo. Entonces es lo único que me tardó hasta que dije, bueno, lo voy a dejar en 7 canciones y luego entonces las otras 7 irán en el volumen 2. Pero es un disco que me tiene realmente muy satisfecho con el resultado, como va quedando muy enamorado de las canciones. Cada canción es una canción personal, es una canción que narra una parte de mi vida. Cada canción me identifica y creo que eso es algo característico en mí. No suelo cantar cosas que no siento, no suelo cantar canciones que no siento y decir cosas en mis letras que verdaderamente no piense. Entonces son canciones bastante sinceras, honestas y es un disco que me ilusiona muchísimo. Y los sencillos realmente han funcionado muy bien. A mi audiencia le ha gustado muchísimo. O sea, la interacción que tengo en las redes sociales es tremenda, es tremenda. Y no hablo de números, no hablo de cantidad porque obviamente no soy un artista de masas. No me conocen en todos lados. Hablo de calidad, hablo de calidad, de la relación tan bonita que tengo con tantísimos seguidores que me comentan a diario, me comentan muchísimos reels en Instagram que hacen con mis canciones. Y eso es muy bonito, entrar a Instagram y ver que tantas personas hacen reels con tus canciones que te comparten las historias, que te dejan mensajes tan hermosos. Pues eso me tiene muy enamorado y es por eso que estoy tan ilusionado de lanzar ya el disco completo, de con la misma ya enseguida empezar a trabajar en el volumen 2. Así que estoy muy, muy, muy feliz con eso y el proceso ha sido muy lindo. Lo estoy disfrutando mucho. Como dicen acá, creciendo como la espuma, amigo. Así vas, así vas. Eso está grabando. Y oye, ¿y sabes qué haces mucho? Tu técnica vocal del flamenco. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo lo logras? O sea, es algo que no es fácil cantar flamenco. Realmente, no me considero un cantante de flamenco porque realmente he pasado por muchísimos géneros. Incluso hice una colaboración en un momento hasta con una banda de heavy metal y me gusta muchísimo el rock. Creo que me considero simplemente un cantante. No me considero un cantante flamenco, aunque realmente me he acostumbrado desde pequeño a hacer algunos melismas algunos melismas que sí son más propios del flamenco. Pero si te soy sincero, no es algo que, o sea, canto por pura intuición. A veces no... Por ejemplo, no suelo adornar demasiado algún motivo. Simplemente lo canto como lo siento y punto. Si hago algún melisma no es porque quiera embellecer una frase, algún motivo. No, simplemente hago los melismas cuando me nacen. Entonces, no pienso verdaderamente en lo que sale de aquí de mi garganta. Pienso más bien en lo que sale de aquí. El sentimiento es lo que más me importa en todo momento. Claro, amigo. La verdad es que cuando yo escuché una canción tuya, yo dije, este es español. Este es un amigo de... este es español. Qué buena onda. Tengo muchos amigos que me encantan en España, en flamenco. Y cuando te descubrí, dije, guau, guau. A ver, vamos a conectar este español. Pero no, es cubano. Está muy cubano. Me has engañado. Guau. Pero muy bien porque lo haces bien. Entonces, en ese aspecto, felicidades, amigo. Bueno, pues para terminar, quisiera que nos... ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que la gente aquí en México te descubra? Y escuche la voz que yo escuche de ti. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante el trabajo en redes sociales. Así que, claro que sí, voy a pedirle a todos los que... los que estén viendo y les... les pique la curiosidad, pues pueden pasarse por mis redes sociales. En Instagram, en YouTube, en Facebook y también en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas. Estoy como Danilo París, sin tilde. Como la ciudad, pero sin tilde. Danilo París. Y ahí, bueno, encontrarán todas mis canciones, mis videos musicales y, por supuesto, espero que les guste y si les gustan, pues que me dejen por allá igual saber que me encanta esa interacción con los seguidores, que me dejen saber qué les ha parecido mi trabajo, así que... por allá nos espero. Yo te aplaudo, amigo, todo tu trabajo y seguramente mucha gente que no sabe la va a seguir. Entonces, como es costumbre, siempre mis invitados despían el público y terminan el podcast. Unas palabras que tú quieras decir para terminar este podcast. Recuerda que, pues amigos, síganlo porque vale la pena. Yo lo escuché y es bárbaro, bárbaro este muchacho para cantar. Muchísimas gracias, Cris. Un placer y ya nos encontraremos otra vez. Nos encontraremos. Ojalá sea en México. Ojalá sea en México la siguiente vez que nos encontremos y que no demore. Que no demore y te esperamos aquí en el estudio. Mientras tanto, pues ahorita estamos en línea pero eso no impide que estemos aquí para presumirte, amigo. Y nada, pues enhorabuena y que estés muy bien y espero que todos tus proyectos salgan de maravilla y espero con ansias esa ranchera, escuchar a esa ranchera porque seguramente te voy a hablar más en México y vamos a pensar que eres mexicano así como pensé que no eres español. Así que vale, vale. Bueno, te me escucho. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Y la gente de la audiencia también. Te abrazo aquí de México. Nos vemos muy pronto y cualquier cosa que necesites, ya sabes, aquí estamos, amigo, ¿vale? Muchas gracias. Hay risas y historias pásale a ver qué quieres ser beso a ver agárrate y dilo así